El Espíritu Santo También la fe y considero que siendo Coricancha el templo del sol en la época de los incas, hoy también vemos ese sintetismo religioso con lo que representa la orden dominica, con lo que representan las obras de arte que se exponen en estas salas y consideramos que es un gran aporte también para el aspecto cultural y turístico. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Este es un lugar histórico no solamente en la parte de la arquitectura, también ha sido un lugar histórico en el plano religioso. Nuestros antepasados, nuestros incas, fueron hombres religiosos. Y entonces el hecho que ahora se presenta en un ambiente desde la cultura cristiana, pues es simplemente continuar con lo que siempre ha sido el hombre cusqueño, un hombre religioso. El aporte para nosotros de que tenemos en Cusco aspectos netamente religiosos, culturales, de identidad inclusive, que al final para nosotros está en puesta de valor. Lo que otras naciones, lo que otros países no lo tienen, nosotros lo tenemos acá en Cusco, una admiración para el mundo. Y que esto seguramente va a significar mucho para todos los cusqueños, así es que hay que visitar.